Nunca pensé que algún día tú me pagarías con una traición Nunca pensé que algún día tú me pagarías Con una traición, tu falso amor me dejó herida del corazón Con tus ardientes delicias y tus besos brujos me hiciste soñar Y me dejaste recuerdos de esos que en la vida no se me olvidaron Muchísimas gracias Por estar presente en este cumpleaños de Villamante Juraste que me querías poniendo tu mano en el corazón Dulces promesas de amor me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba me diste en el alma el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo tendrás un castigo lo juro por Dios ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!